www.piens.com.ar Oh, Dios. ¿Le aguanta bien? Eh, ¿bien? Esperá, le aguanto bien. Vamos a ver si podemos caminar. Esperá, espera. No, no, no caminá. Yo te subo. Boludo, vos vas hasta arriba de julio. Carado, vení. Dale que te vas a alcanzar. Ya, ya, ya. Esperá, dale. Ahora, que ya te quita. Ahora, que ya te quita. Esperá, no. Es que querían que... ¡Madre, oh! Tú vienes, yo después todo. No, no. Que te suba primero. y me echaba el puesto conmigo ¡Viva! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Va a saltarme vos! ¡No vas a joder! ¡Va a saltarme vos! ¡Pará! ¡Saltarme vos que me vas a saltar a la vida! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para, para! ¡Para que lo deje atrás! ¡Para que lo deje atrás! ¡Dale! ¡Punto! ¡Uy Dios! ¡Aguerrame el vive oscurio porque... ¡Dale, dale! ¡Que lo achas con los pies atrás vos, Miguel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Dale, Bobo! ¡Pero que se enganche con los pies atrás vos, se van a caer en la mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está apretando, Yegua! ¿Pero qué va a querer? ¡Pero dale! ¡Ahí está! ¡Ahí va el pacho! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Se van a caer a la mierda! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aguanto, aguanto! ¡Caminá para atrás, Julio! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Poja, bajadales! ¡Poja! 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 ¡No hay todo, boludo! ¡Tá malo con té, boludo! ¡Ay, qué hijo de puta, boludo! ¡A ver, quiero beso, quiero beso! ¡Miren este porno violento! ¡Este, boludo, sigue grabando vos! ¡Boludo!